Ecuador está en lista de espera para adquirir las vacunas contra la viruela del mono, según anunció el Ministerio de Salud Pública del país, que busca comprar dosis en Suiza y en Canadá. Sin embargo, esto aún es incierto, pues hay poca producción de este fármaco. El país no está exento de que el número de contagios siga creciendo, porque hasta el momento en el país ya se registran seis casos confirmados de la viruela del mono. Y por eso vamos a conversar con un especialista, con el doctor Fernando González, quien nos atiende vía telefónica. Él es infectólogo. Doctor, buenos días, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Gracias por su invitación. Siempre las órdenes. Doctor, ¿tiene relación la viruela del mono con la viruela común? ¿Tiene relación la una con la otra? ¿Qué se sabe al momento de esta? Ok. En lo que respecta la diferencia entre la viruela del mono y la viruela implica que hace muchos años fuimos vacunados, sí tiene relación. Es más, se indica, porque es el mismo virus, se indica que las personas que ya se fueron vacunadas contra este virus no están generando, en este caso, lesiones o daños directos con el mismo virus. Doctor, si bien, como usted lo menciona, si ya fuimos vacunados y ahora se habla de una nueva dosis de vacuna, entonces, ¿significa que es la misma que ya nos fueron suministradas cuando éramos pequeños o es otra dosis la que nos van a poner en caso de que llegue realmente al Ecuador? Cada virus genera automáticamente sus anticuerpos en cada persona, ¿no? Entonces, actualizando el nuevo esquema de vacunación, ya la OMS ya tiene un esquema directo para lo que es la viruela del mono. Entonces, probablemente esto va a llegar a Ecuador y vamos a necesitar la vacuna y veremos las poblaciones más vulnerables a las cuales necesiten de primera línea esta vacuna. Doctor, de hecho, se cree que por el cese de vacunación hay registros de que las últimas dosis fueron, en este caso, inoculadas en 1980 aproximadamente. Sin embargo, se dan los rebrotes en el mundo. El más reciente fue en el 2016, cuando hubo un rebrote en Liberia, en Nigeria, en el Congo, en la República del Congo. Y ahora, pues, conocemos cuando inició este rebrote, cuando nace en Inglaterra y prácticamente ya está en los dos continentes. ¿Esto se da realmente por el cese de vacunación, doctor? ¿Esto es cierto? A ver, algo que veo que está bien claro, ¿no? De que los virus pueden mutar y los virus pueden progresar, evolucionar, evadiendo los sistemas inmunes de cada persona. Motivo por el cual es la velocidad en la cual se ha transmitido este virus, del continente a continente, ¿no? Por eso es la gran preocupación de las Naciones Unidas, en este caso, de la Organización Mundial de la Salud, por estandarizar un nuevo esquema de vacunación dirigido netamente para este virus. Sí, es verdad, como lo decíamos anteriormente, tiene una relación. Pero no quiere decir que tal vez la vacuna anterior nos va a proteger al 100% como podría ser la nueva vacuna ya investigada con las nuevas mutaciones que este virus puede generar. Doctor, en su experiencia como infectólogo, ¿por qué sucede este rebrote de la viruela del mono? Porque desde mi punto de vista es una rareza que a estas alturas, cuando aún no superamos el SARS-CoV-2, de repente salga una viruela, en este caso con la mutación que sea la símica, en este caso, y que realmente esté causando muchos problemas en el mundo. A ver, buena pregunta la que me haces, en qué se basa todo esto, pueden ser múltiples factores. Múltiples factores en lo que respecta el aumento de procesos virales en el mundo. Recordemos que en este 2022, no solamente nos encontramos con el COVID-19, nos encontramos a nivel mundial con el COVID-19. Una, dos, nos encontramos con la viruela del mono, ¿sí? Y tres, nos encontramos en este momento frente a un virus, ¿sí? Que se denomina adenovirus, ¿sí? Adenovirus 41 que causa el virus grave. Ya pronto vamos a tener nuevas líneas, nueva información sobre estos tres virus, que nos están causando un daño tremendo en la humanidad. ¿A qué se debe todo esto? ¿A qué se debe todo esto? Debido a que los virus tienen una alta incidencia de mutaciones y, a su vez, la transmisibilidad. Entonces, esto puede ocasionar o está ocasionando, por ejemplo, las epidemias a nivel mundial, como le dije, lo que estamos viviendo ahorita, el COVID-19. Se nos está viniendo la viruela del mono y se nos está viniendo la hepatitis grave. Adenovirus 41 es otro virus que está pegando muchísimo en el mundo. Entonces, eso es lo que debemos tener muy en cuenta. Doctor, se conoce ya en estudios de que la transmisión es aérea prácticamente. También hay contacto directo físico con un paciente contagiado, en este caso infectado, de la viruela del mono. Pero, ¿qué pasa con la transmisión a través de superficies, como pasaba incluso con el tema del COVID, que uno tenía que desinfectar las superficies? ¿Ya hay estudios que están, pues, en este caso descartando o están, en este caso, indicando de que sí hay contagio a través de las superficies que estén contaminadas? ¿Qué pasa con la transmisión? Ok. Lo que se dice mucho es lo siguiente, que la transmisión es un virus pesado. No tiene tanta línea como para mantenerse en el aire, tanto como lo es el COVID-19. Entonces, lo que se ha indicado, lo que se ha descubierto, es que la mayor transmisión es por el contacto directo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, personas que tengan lesiones ampollosas, como lo que en general se produce, y al tocar, a manipular estas lesiones, vamos a aplicar el contacto. Entonces, ¿cómo lo dicen? Contacto directo. Contacto directo o contacto indirecto. ¿Qué es el contacto indirecto? Por ejemplo, una persona está en la cama con estas lesiones, por ejemplo, y esa persona se levanta y otra persona se apuesta en la misma cama, se da ropa con la misma sábana, todo esto, y puede llegar a transmitir ese virus. Entonces, la transmisión es mucho más de contacto directo que de contacto indirecto. Y más que todo, más el contacto directo que el contacto por aerosoles o por respiratorios como la gran diferencia del COVID-19. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en la primera emisión de UCSG Noticias. Bien, este fue el diálogo con el doctor Fernando González, infectólogo.